El próximo sábado 29 de noviembre, la Universidad Politécnica de Tlaxcala será sede de la sexta noche de estrellas que en este año se centra en la cristalografía, con el tema El universo según el cristal con que se mira, donde se espera la participación mínima de mil personas y contar con más de 50 telescopios apoyados con diversas instituciones educativas. Arturo Pardo, director de la Alianza Francesa en Tlaxcala, expresó que esta edición se llevará de manera simultánea en 60 ciudades, creando un vínculo entre la ciencia y otros sectores. Se trata de una fiesta de divulgación científico-técnica, artística, que tiene como objetivo la difusión, el hacer que el público se acerque al conocimiento del cielo. Y en la edición del 2014, el tema que se eligió es la cristalografía. Así que siempre se ha tratado de manejar un tema que concierne, bueno, pues una cuestión científica con las estrellas. Con el respaldo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones, habrán conferencias, talleres, actividades prácticas para entender el universo y lo que lo conforma. En la noche de las estrellas Tlaxcala, se podrá disfrutar de conferencias sobre cristales en el universo, la tierra y la vida, y desde el aspecto artístico, varias modalidades de talleres para niños y adultos, como son uso de planetarios, estrellas, rompecabezas, lanzacohetes y demostración de robots, además de proyecciones de videos de temas de astronomía, actuaciones de grupos artísticos y un DJ que mostrará sus habilidades con la música de los planetas. A esta actividad se le suman los países de Colombia y China. La observación dará comienzo en cuanto oscurezca y si el clima lo favorece. A través de telescopios adaptados con filtros solares a partir de las 5 de la tarde y donde podremos observar de forma segura la estructura de las manchas solares. Al llegar el ocaso, los actores serán los telescopios a través de los cuales podrán disfrutarse a detalle diversos objetos celestes si es que el clima lo permite, particularmente la Luna en cuarto creciente con sus cráteres. El acceso es gratuito, puede acudir a sus instalaciones ubicadas en Avenida Universidad Politécnica de Claxcala, San Pedro Xacalcingo, municipio de Tepeyanco. Con información de Diana Zempualteca, Sistema de Noticias.